Y esto va para ti mi pequeña, déjate querer mi amor Tengo ganas de quererte, toda la vida y muchas ganas de amarte Mientras yo viva, acariciar tu cuerpo, con mis labios y mis manos Y saciarte toda, toda, cada día con mi amor Toma mi cariño, dame tu cuerpo con pasión Y arda a nuestros dos juntos, en el fuego del amor Allá en mi vida, no me dejes sin tu amor Que no es mentira, sincera es mi corazón Allá en mi cielo, nunca dejaré de amarte Siempre voy a estar contigo, pa' quererte y no olvidarte Mi amor Tengo ganas de quererte, toda la vida y muchas ganas de amarte Mientras yo viva, acariciar tu cuerpo, con mis labios y mis manos Y saciarte toda, toda, cada día con mi amor Toma mi cariño, toma mi cariño, dame tu cuerpo con pasión Y arda a nuestros dos juntos, en el fuego del amor Allá en mi vida, no me dejes sin tu amor Que no es mentira, sincera es mi corazón Allá en mi cielo, nunca dejaré de amarte Siempre voy a estar contigo, pa' quererte y no olvidarte Mi amor Toma mi cariño, dame tu cuerpo con pasión Y arda a nuestros dos juntos, en el fuego del amor Allá en mi vida, no me dejes sin tu amor Que no es mentira, sincera es mi corazón Allá en mi cielo, nunca dejaré de amarte Siempre voy a estar contigo, pa' quererte y no olvidarte Allá en mi vida, no me dejes sin tu amor Que no es mentira, sincera es mi corazón Allá en mi cielo, nunca dejaré de amarte Siempre voy a estar contigo, pa' quererte y no olvidarte Mi amor